Saludos, mi nombre es la doctora Cristina Cardona. Saludos, mi nombre es la doctora Fabiola Garado. Junto con nuestros compañeros Isamara Licea, Ilar Melero y la doctora Marcia Cruz Correa, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Liquid Biopsies Using Circular Tumor DNA for Surveillance of GI Cánceres in Hispanics. First, real world data. Bueno, pues comenzando con una breve introducción, el CT DNA, cuya variación es Circulating Tumor DNA, se refiere a los fragmentos de DNA librados por células cancerosas en la sangre. Por ende, el CT DNA posee información biológica, ¿verdad?, de los tumores, como lo es de las mutaciones y mecanismos que nos ayudan a monitorear la carga tumoral y detectar enfermedad residual. También el CT DNA nos da indicios de recurrencia antes del test que se pueda ver en una imagen diagnóstica. Actualmente, el CT DNA está probado por el FDA como una biopsia líquida y la estamos utilizando en el manejo clínico de los pacientes con cáncer. En los objetivos de nuestro estudio, teníamos, número uno, determinar la correlación de CT DNA con enfermedad activa confirmado por una imagen. Y, número dos, necesitábamos evaluar la correlación del CT DNA con las características demográficas de nuestra población. Para los métodos, utilizamos récords de 83 pacientes de la base de datos de Pan-Oncology Traders que todos tuviesen resultados de CT DNA. Esta prueba la hicimos usando una prueba personalizada de CT DNA de la compañía Signatera. Lo que hicimos fue, cogimos una muestra de CT DNA base y luego, por los próximos tres meses, cada tres meses, se hacía una medición del CT DNA por el primer año de enfermedad. Luego de eso, comparamos los resultados del CT DNA con las imágenes. En la tabla número uno, vemos la demografía de nuestros pacientes con cáncer gastrointestinal. En total, tenemos 75 pacientes con cáncer colorectal, cuya edad media es 54, y la mayoría de estos pacientes estaban entre un estadio 3 y 4. También tenemos 5 pacientes con cáncer gastrico, cuya edad media es 56, y la mayoría de estos pacientes estaba en un estadio 3. Por último, tenemos 3 pacientes con cáncer esofagial, cuya edad media es de 71, y la mayoría de los pacientes era el de pre-cirugía. Luego, en la figura número uno, pues entonces, nosotros dividimos nuestros pacientes en pacientes que tenían cambios significativos en CT DNA y cambios no significativos en CT DNA. Vimos que los pacientes que tenían cambios significativos, todos y cada uno de ellos tenían enfermedad activa. Sin embargo, de los que no tenían cambios significativos en CT DNA, pudimos ver que dos de ellos desarrollaron enfermedad. En la figura número dos, podemos ver los diferentes intervalos de CT DNA en nuestros pacientes con cáncer gastrointestinal. Específicamente, en la figura número A, estamos viendo 75 pacientes con cáncer colorrectal, 43 de ellos tenían un CT DNA en cero, y esto se puede ver con la línea verde. 16 pacientes tenían un CT DNA que estaba progresando, y esto se puede ver con la línea roja. 8 pacientes tenían un CT DNA que estaba disminuyendo, y esto se puede ver con una línea violeta. Y 8 pacientes tenían un CT DNA que era irregular, o sea, que aumentaba y disminuía, y esto se puede ver con la línea amarilla. Ok, entonces, en la figura número 3, cada línea va a representar un paciente. Cogiendo un ejemplo, el paciente número 7 tiene un CT DNA positivo denotado por un círculo completamente cerrado en el mes base. Luego se le cogió muestra al mes número 4, al mes número 7, y al mes número 10, cada 3 meses. Luego, al mes número 10 se le hizo una imagen, y entonces vimos que esa salió positiva. Por el otro lado, tenemos el paciente número 2, que en el CT DNA base tenía negativo, y entonces eso se denota por el círculo rojo vacío. Luego se lo cogimos cada 3 meses, 2 veces, y en el mes número 9, pues le hicimos una imagen y denotamos que esa imagen estaba libre de enfermedad. Con esto concluimos que la integración del CT DNA puede proveerle a la clase médica una oportunidad de monitorear la respuesta terapéutica y la recurrencia de enfermedad. Los cambios positivos en CT DNA fueron asociados con enfermedad activa y fueron confirmadas con estudios de imágenes diagnósticos. Así que eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.